Miro hacia atrás, como el viento se va, pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó, que el fuego se apagó Y un día el techo se rajó, y el pájaro vio el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo, qué lindo el cielo Y abajo el mar, qué lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar No puedo creer cómo pude ser tan inocente Me enamoré y me enroscaste como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó, y el fuego se apagó Y un día el techo se rajó, y el pájaro vio el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo, qué lindo el cielo Y abajo el mar, qué lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Eh, 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 eh Y el pájaro vio el cielo y se voló Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo, qué lindo el cielo Y abajo el mar, qué lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh